Un nuevo deporte llegará a los colegios municipales de la comuna gracias a la iniciativa Masificando el Tenis, que promueve el ex capitán técnico del equipo chileno de Copa Davis, Horacio de la Peña, en conjunto con el municipio de Maipú. Según señala el Trasandino, este proyecto busca promover el deporte y la vida sana, además de la conformación en el mediano plazo de una escuela de jóvenes tenistas. A partir de marzo voy a visitar la comuna una vez al mes, donde voy a visitar tres colegios cada vez que venga, voy a hacer un total de 30 colegios en el año. Y aparte dejar instalada una escuela de tenis municipal para que todos los chicos jueguen gratis cuatro veces por semana. Y dejar tenis dentro de la malla curricular de educación física de los colegios, o sea, dejarles un set de minitenis en cada colegio. Es un proyecto realmente muy lindo porque lo que estamos buscando es tratar de tener una mayor cantidad de chicos jugando tenis. Y yo creo personalmente que la mejor manera es atacando a los colegios. Uno de los atractivos de esta iniciativa es la colaboración de los docentes de educación física de cada establecimiento perteneciente a la Corporación Municipal de Educación, quienes participaron de una clase práctica de seis horas tras tomar clases virtuales gracias a una plataforma online implementada por Universidad Santo Tomás. Cuando uno siempre habla de tenis habla muy lejano, como que es un deporte muy caro y sobre todo para nuestra población educacional que es, digamos, de una vulnerabilidad bastante alta. Es por eso que nosotros hemos querido acercar el tenis a nuestros colegios, o sea, romper esa barrera, romper ese mito de decir que el tenis es caro. Y si nosotros como corporación podemos darle esa oportunidad a nuestros estudiantes, felizmente lo podemos hacer, así que encantado. El alcalde de Maipú, Cristian Vitori, también fue parte de la actividad y destacó la importancia de contar con un deportista con el éxito y la trayectoria de Horacio de la Peña para enseñar lo mejor de su disciplina al cuerpo docente municipal. De esta forma, y a partir de marzo, los 19.000 estudiantes pertenecientes a la CODEDUC también podrán disfrutar de las bondades de este deporte. ¡Gracias!